yo sé que se te hace difícil pensar en qué cenar por eso te voy a dar esta receta económica fácil y mega buena hola amigos como están yo soy Lili esto es recetas Lili y hoy les tengo una receta con un vegetal que yo compro cada vez que voy al supermercado siempre tiene que estar en mi nevera porque para mis cenas es indispensable la verdad es que lo como en la cena en el desayuno en los almuerzos pero lo que me encanta es que es muy bajo en calorías y muy alto en nutrientes se trata del calabacín y hoy vamos a hacer unos pinchos súper fáciles con quesito en el fryer también lo puedes hacer en el horno así que no te preocupes deja tus manitas arriba y suscríbete a mi canal y vamos a empezar ya porque me muero por darte esta receta esta receta la vamos a hacer con muy pocos ingredientes unas hojitas de albahaca un zucchini o calabacín algunos tomatitos cherries jamón y queso sal y pimienta lo primero que vamos a hacer es sacar unas rebanadas bastante finas del calabacín o zucchini o no sé como le dicen en tu país tal vez zapallo vas a sacarle unas rebanaditas pero miren lo finita que me quedó esto si tienes este utensilio que es para eliminar la piel de las frutas utilízalo y si no también puedes con un cuchillo voy a picar la albahaca cuando quieras picar albahaca la mejor forma es enrollarla así y luego picarla de manera transversal de esta manera se oxidará lo menos posible estas son de las cosas que aprendí cuando estudié cocina esta albahaca me pone súper feliz porque es de mi huerto que al fin está dando frutos vamos a armar los pinchos coloco una rebanada de zucchini y luego una rebanada de jamón y algunas rebanaditas de queso los tomatitos cherries también los corte para poder distribuirlos mejor le agrego unas hojitas de albahaca sal y pimienta al gusto también le puedes colocar ajo molido y los voy a enrollar de esta manera y luego lo mantengo unido con este palito de madera que me va a ser mi pincho lo llevo hasta el final para hacer mis otros rollitos y armar mi pincho con tres rollitos repito la operación coloco mi zucchini jamón queso tomate albahaca condimento y lo meto en el pincho y así sucesivamente hasta que se me acabe el zucchini o hasta que tenga la cantidad de pinchos que deseo en este caso voy a hacer dos pinchos ya tengo uno y ahora voy con el otro puedes hacerlos con sabor diferentes puedes agregarle por ejemplo aceitunas puedes agregarle también algún tipo de salsa como mostaza queda muy rico con lo que le coloques ya tengo por acá mi segundo pincho ya les voy a mostrar cómo quedó si posiblemente se les van a salir los tomáticos como a pero muchos se quedan adentro ahora los voy a llevar al air fryer esto lo puedes hacer en el air fryer pero también lo puedes hacer en el horno en el air fryer van a estar en 5 minutos a 375 grados fahrenheit o 170 grados centígrados y en el horno 10 minutos a la misma temperatura cuando están listos vas a ver como el queso se derrite y esto huele delicioso en sólo 5 minutos tienes estos rollitos de zucchini o pinchos mega bueno vamos a probarlo porque no aguanto el olor por poco me pincho la boca por estar desesperada de comerme esto pero valió la pena esto está mega bueno fácil económico y rápido tienes que probarlo porque a lo mejor no se te había ocurrido hacerlo en pinchos y es otra manera súper rica de comerlos además en el air fryer está así de fácil también en el horno quedan súper ricos y los puedes rellenar de lo que tú quieras de jamón de queso de tomate yo te voy lanzando ideas y tú deja tu creatividad volar si quieres más opciones de escenas te voy a dejar por acá un playlist con todas mis recetas recomendadas para cenar y amanecer con el abdomen plano que es lo que todos queremos si haces estos pinchos sígueme en instagram y envíame tu foto y cuéntame en los comentarios cómo te fue envíale este vídeo a esa amiga tuya que nunca sabe qué cenar y siempre está comiendo pan o un cereal con leche y si te lo enviaron es porque esa amiga eres tú deja tus manitas arriba si te gustó este vídeo y suscríbete a mi canal y suscríbete también a mi página web donde puedes conseguir cualquiera de mis recetarios de mis ebooks que están llenas de recetas súper ricas fáciles y mega buenas para que comas súper rico durante toda la semana los tienes así en impresos que están directamente en amazon pero también en mi página web los puedes descargar desde cualquier país en su versión digital y descárgalos ahora mismo gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo bye no te vayas sin dejarme un comentario así sea un hola que yo quiero saber que estás ahí descarga ya cualquiera de mis recetarios en recetaslily.com y si estás buscando un pan saludable para desayunar prueba el pan que hicimos la semana pasada es un pan integral con nueces pasas y calabazas muy delicioso que no tienes que amasar es muy fácil de hacer lo hacemos en la licuadora y miren qué rico para un desayuno ven a verlo